Vamos a empezar. Si se incorporan los dos concejales que faltan, pues nada, se toma nota que se haya incorporado y listo. ¿De acuerdo? Vale. Punto número uno. Lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 25 de abril de 2022. ¿Votos a favor? Punto número dos. Dación de cuenta de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario. La relación de decretos y resoluciones de alcaldía habidos desde el último pleno ordinario se encuentran a disposición de los concejales en la Secretaría Municipal. Punto número tres. Aprobar la nominación del Parque Público Sito en Barrio El Torillo número 24, Ruballo, con el nombre de don Alejandro Panero Sánchez. La Comisión de Asuntos Generales, Empleo, Educación, Turismo, Cultura y Festejos en sesión de fecha 16 de junio de 2022, por unanimidad de sus seis miembros asistentes, siendo seis el número legal, dictamina favorablemente la propuesta y propone al pleno de la corporación adoptar el siguiente acuerdo. Aprobar la nominación del Parque Público Sito en Barrio El Torillo número 24, Ruballo, con la referencia catastral que se indica, con el nombre del doctor don Alejandro Panero Sánchez. Lo habéis visto en comisión, pero bueno, una sucinta explicación. Es una petición ya del año pasado de un grupo de vecinos que presentaron una serie de firmas, bastante firmas, he de decirlo, que hemos estado esperando, de acuerdo con las personas que lo habían presentado, a que remitiera la pandemia y demás para la aprobación de este asunto y posterior acto en el que se nomine físicamente sobre el lugar el parque que todos conocéis. Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Punto número 4. Aprobación inicial del modificado número 1 del catálogo de edificaciones de suelo rústico elaborado por los servicios técnicos municipales en junio de 2022, incluyendo las fichas de catalogación números 148 y 149. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el 21 de junio de 2022, por unanimidad de sus seis miembros asistentes, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación adoptar los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente el modificado número 1 del catálogo de edificaciones en suelo rústico elaborado por los servicios técnicos municipales en junio de 2022, consistente en la inclusión de vivienda cita en barrio Barreda, número 113 Orejo, clasificada como suelo rústico protegido, polígono 118, parcela 9, tras legalización de obras de rehabilitación autorizadas por la CROTU el 23 de julio de 2020, con ficha de catalogación número 148, a instancia de don Luis Villadero San Román. Número 2, vivienda unifamiliar cita en barrio El Morino, número 174A, clasificada como suelo rústico protegido, PMR, polígono 123, parcela 35, autorizadas por la CROTU en sesión de 30 de septiembre de 2020, con ficha de catalogación número 149, a instancia de doña María Rosario Ezquerra Soto. Segundo, que el expediente se somete a información pública durante 30 días hábiles, mediante anuncio inserto en el boletín oficial de Cantabria y tablón electrónico de anuncios, a efectos de que por cualquier persona física o jurídica puedan presentarse alegaciones. El Ayuntamiento de Marina de Cudillo tiene un catálogo de edificaciones en suelo rústico desde el año 2014, es algo que la ley del suelo prevé y en él se incluyen edificios que tengan especiales características, tanto arquitectónicas como históricas y que, obviamente, a juicio de los técnicos municipales puedan tener esa condición. En este caso, la inclusión no es una inclusión de oficios, sino es petición de parte y, según los estudios, los informes técnicos, cumple con los requisitos para poder incluir en el catálogo. Eso supone, impone una serie de obligaciones y también una serie de derechos para los propietarios de estas edificaciones. Bueno, solo como recordatorio, que nos mandéis el catálogo. Sí, ya tengo preparado, ¿eh? Luego, como es bastante, está en el despacho, sí, ya tengo preparado para cuando termine el treno de hoy. De acuerdo. Punto número 5, aprobación. Ah, perdón, hay que votar, sí. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Número 5, aprobación definitiva del estudio de detalle correspondiente a la parcela, referencia catastral, dentro del polígono de la actuación integral estratégica productiva Marina Medio Cudello, a instancias de suelo industrial Marina Medio Cudello 2006. SL, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el 21 de junio de 2022, por unanimidad de sus seis miembros asistentes, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente estudio de detalle en parcela catastral de 27.031 metros cuadrados dentro de la manzana C2.1 del PESIR, Actuación Integral Estratégica Productiva Marina Medio Cudello, redactado por don Víctor Manuel Gil, ingeniero de caminos, colegiado número 8718, a instancia de suelo industrial Marina de Cudello 2006. SL, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de fecha 1 de marzo de 2022, y posterior plano relativo a la posición de la plataforma ferroviaria, visado el 9 de mayo de 2022. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria, junto con la memoria, además de una relación numerada y pormenorizada de los demás documentos, de que conste formalmente el estudio de detalle. Notificar el presente acuerdo al promotor y demás interesados que consten en el expediente con señalamiento de los recursos procedentes. Dar traslado de copia de diligencia del expediente a los efectos oportunos a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Si esas instancias del propietario del suelo, que pretende una parcelación, entiendo que para la comercialización de las parcelas, y lógicamente implica, para que esas parcelas tengan un servicio y un acceso adecuado, la realización de un vial interior. Y, en este caso, el estudio de detalle lo que tiene es que, al ser público, al comunicarse también a colindantes y demás, ofrece ciertas garantías de, al menos de que quien no pudiera estar de acuerdo en su caso, presentara las alegaciones pertinentes. Y ahora también se someterá a la información pública también en el boletín. Bueno, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿O abstenciones? ¿Votos en contra? Punto número 6. Concesión de manial para la utilización privativa del dominio público con destino de ejecutar canalización de 60 metros lineales en calzada para dotar de suministro eléctrico a una parcela con referencia catastral. Tal, barrio del centro número 76, Pedreña, a instancia de Bedia Montes, SL, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Urbanismo, Mediambiente y Nuevas Tecnologías, en sesión celebrada el 21 de junio de 2022, por unanimidad de sus seis miembros asistentes, siendo siete el número legal, dictamina favorablemente la propuesta y propone al Pleno de la Corporación otorgar a Bedia Montes, SL, la concesión administrativa oportuna, la cual se regirá por el condicionado que figura en la propuesta. Segundo, Bedia Montes, SL, deberá efectuar la oportuna comunicación e información a los afectados de posibles cortes de suministro, así como la advertencia a los vecinos de las edificaciones inmediatas de la posibilidad de existencia de molestias por ruidos derivados del funcionamiento de maquinaria. Tercero, facultar al señor alcalde, presidente, tan ampliamente como en derecho sea necesario para dictar las resoluciones en orden a la gestión y ejecución de estos acuerdos. ¿Saben qué es lo que quieren hacer en este edificio? ¿Qué quieren hacer? ¿Solamente me echar luz? No, no, están, digamos, recuperando el proyecto que tenían inicialmente. O sea, pues viviendas. Sí, 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 conforme al proyecto que en su día, lo que pasa es que le dejaron, entiendo que por la crisis económica o lo que fuere, y ahora le han retomado. Sí, sí, bueno, aquí esto es la concesión porque la conexión, lo de siempre, con Viesgo, ¿no? Claro, allí cerca, lógicamente, bueno, creo que con buen criterio en este caso, Viesgo, les decía que no estaba preparada la conexión que hay allí a 8 metros para dar servicio a un bloque de viviendas. Claro, claro, con lo que supone, ¿no? Que han tenido, bueno, entiendo que hayan llegado a acuerdo con los privados, porque pasa también por parcelas privadas. Aquí se aprueba la parte de, de, del vial público que coge. Sí, sí. ¿Votos a favor? Sí. Punto número 7. Tercera prórroga del contrato administrativo relativo al suministro de gas para las distintas dependencias municipales en tres lotes, en concreto, lote 2, suministro de gasóleo tipo C, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 21 de julio de 2022, dictamina favorablemente la propuesta por unanimidad de los grupos municipales socialista, popular, concejal no adscrito y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al pleno de la corporación adoptar el siguiente acuerdo. Primero, prorrogar el contrato administrativo relativo al suministro de gas para las distintas dependencias municipales en tres lotes, en concreto, lote 2, suministro de gasóleo tipo C, suscrito con un hidobro de gasóleo SSL, a computar entre el 27 de julio de 2022 hasta el 27 de julio de 2023, permaneciendo el resto de características del contrato inalterables, siendo el precio abonar por el Ayuntamiento durante esta prórroga al siguiente. El de Platts European Markets Cargo Met 2, vigente al día de recepción del pedido, más impuestos, más prima de 38 euros metro cúbico, sin perjuicio de someterlo a otro mejor fundado en derecho y a lo que el órgano competente decida. Segundo, notifíquese a huidobro de gasóleo SSL y a la intervención municipal. Bueno, es un contrato como el que viene en el siguiente punto. Esto se hace normalmente por dos años, más la posibilidad de prórrogas 1 más 1 más 1. ¿Es así, no? Este no, era 1 y luego prórrogas anuales hasta 5. Hasta 5. Sí. Y es la última. No, queda otra, me parece. Parece que queda otra. Tercera prórroga. Vale, sí, sí, es 1 más 4 prórrogas. Vale, de acuerdo. ¿Votos a favor? Punto número 8. Tercera prórroga del contrato administrativo relativo al suministro en régimen de arrendamiento de copiadoras e impresoras destinadas a distintos servicios del Ayuntamiento y juzgado de paz. Dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda de Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 21 de junio de 2022, dictamina favorablemente la propuesta por unanimidad de los grupos municipales, socialista, popular, concejal no adscrito y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, prorrogar el contrato administrativo relativo al suministro en régimen de arrendamiento de copiadoras e impresoras destinadas a distintos servicios del Ayuntamiento y juzgado de paz, suscrito por equipos y oficinas del Norte S.A., a computar entre el 8 de agosto de 2022 hasta el 8 de agosto de 2023, permaneciendo el resto de características del contrato inalterables y siendo el precio abonar por el Ayuntamiento durante esta prórroga de 7.710 euros anuales. Notifíquese a equipos y oficinas del Norte y a la intervención municipio. Es el mismo caso que en el anterior. ¿Votos a favor? Punto número 9. Bonificación ICIO presentada por doña María Gloria Gómez en representación de Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social para el proyecto Reforma Parcial de la Planta Baja del Antiguo Edificio Lazareto de Isla de Pedrosa. Pontejos, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 21 de junio de 2022, dictamina favorablemente la propuesta por unanimidad de los grupos municipales, socialista, dos, popular, concejal no adscrito y grupo municipal, regionalista, dos, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar de especial interés municipal el proyecto de reforma parcial de la planta baja del antiguo edificio Lazareto de Isla Pedrosa en Pontejos. Y segundo, conforme al artículo 4.1, letra D de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, autorizar el porcentaje de bonificación aplicable del 75%. Continúan con la mejora en los edificios de Pedrosa. En este caso es para albergar, aparte de más oficinas, zonas para la formación. Actualmente se están realizando diferentes cursos destinados a lo relacionado con la dependencia y ese es el objetivo de la obra y la bonificación al ser una actividad de interés social que se propone del 75% que supone una no recaudación por el ayuntamiento de 6.843,60. ¿Votos a favor? Punto número 10. Bonificación y CIO presentada por doña María Luisa Arce Arce en representación de James Hardy para proyecto de ampliación de almacenes en industria de elaboración de derivados del yeso. Sitios en el barrio La Estación Orejo. Dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas en sesión celebrada el 21 de junio de 2022 dictamina favorablemente la propuesta por unanimidad de los grupos municipales, socialista, popular, concejal no escrito y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar de especial interés municipal el proyecto de ampliación de almacenes en industria de elaboración de derivados del yeso. Sito en barrio La Estación de Orejo, propiedad de James Hardy, Spain, SLU. Segundo, conforme al artículo 4.1 letra E de la Ordenanza Municipal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, autorizar el porcentaje de bonificación aplicable del 50%. En este caso, la bonificación dentro de la ordenanza se debe al compromiso con la creación de empleo, es un 50%, la bonificación lo que supone un no ingreso de 89.821,40. Y como ya comenté en alguna otra ocasión, es una buena noticia, en primer lugar, para la planta de James Hardy en Orejo, pero para el propio municipio, ya que esta es una primera parte de una inversión que va a continuar y es una apuesta importante para una empresa que se va a consolidar en Marina de Cudillo y en Cantabria. ¿Votos a favor? El punto número 11, bonificación del ICIO, presentada por doña Florentina Alonso Pila, en representación de la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria, para la obra Relación Valorada de Reparación de 16 Pilares Exteriores en Fachadas, CEI, Marina de Cudillo, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 21 de junio de 2022, dictamina favorablemente la propuesta por unanimidad de los grupos municipales, Socialista II, Popular, Concejal no Ascrito y Grupo Municipal Regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, declarar de especial interés municipal el proyecto de obra denominado Relación Valorada de Reparación, 16 Pilares Exteriores en Fachada, CEI, Marina de Cudillo, propiedad de la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria. Segundo, conforme al artículo 4.1a de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el porcentaje de bonificación aplicable es del 50%. Bueno, es una bonificación que se aplica también en aplicación de la ordenanza por el interés obviamente social que tiene la obra. Es una pérdida de recaudación de 604,23 euros para el ayuntamiento. La obra es de 30.211,65 y aprovecho para agradecer a la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria, la inversión en el colegio de Rubayo. ¿Votos a favor? No hay proposiciones ni mociones. Pasamos a ruegos y preguntas. ¿Qué pregunta? Bueno, nosotros simplemente queríamos haceros una pregunta, no sé muy bien, pero hay un partido, pero, y aunque sepa, nos contesta ahí. ¿Quién gestiona las redes sociales y la página del ayuntamiento? ¿Es alguien empleado del ayuntamiento o es el equipo de gobierno? Pues las redes sociales, aparte del equipo de gobierno, es la empresa ITM de Setien. ¿Algún apunte que quería haceros? Tres apuntes, que no se me olvide. Habrá en el mes de julio un pleno extraordinario para diferentes asuntos, pero fundamentalmente para traer el que más prisa corre, que está ultimándose, que es el proyecto reformado del campo de fútbol que quedó en su día. Entonces, bueno, os intentaremos informar con la máxima antelación porque depende, ya están los servicios municipales con ello, depende cuando lo tengan listo para anunciaros en concreto el día. En segundo lugar, si no tenéis inconveniente, ya por el tema de vacaciones y demás, que pueda ser el último lunes de agosto el pleno ordinario, que toca, para que todos nos podamos organizar en ese mes. Y en último lugar, bueno, recordaros que el sábado ahí es el torneo en el memorial de SEBE y creo, Carlos, corrígeme, es a las seis y media el momento de... ¿De premios? Sí, bueno, no sé, para que podamos estar los que... Si queréis os lo confirmo, pero... Vamos. Vale, vamos, por... Depende un poco de cómo... Sí, como vale. ...tos participantes... Bueno, vale, vale, pero es por... Si no me equivoco, hasta el día 29... Ya no sabes los participantes. Bueno, para que los llevamos todos los que estamos aquí para este sábado. Por modo para... Vale, si lo sabes... Sí, sí, sí. Una pregunta, Pedro. A relación del campo de fútbol, al final, ¿se ha contratado una empresa externa? O sea, el arquitecto... Sí, el arquitecto ha seguido... Quiero decir, sigue siendo el redactor del proyecto, pero ha contado con un asesoramiento externo. Sí, que intentaré que cuando sea la comisión esté aquí, presente. Cuando sea la comisión previa al pleno. ¿De acuerdo? Mejor. Vamos, mejor te digo que de lo que hablamos, que una empresa externa... Por desgracia. Bueno. Pues nada, que levantamos la sesión. Que tengáis un buen verano.